¿Qué tal amigos? Maestro internacional Michael Rahal aquí y os traigo otra partida espectacular para la colección de partidas espectaculares. En esta ocasión tenemos una partida que se jugó en la Olimpiada Femenina en 2016 y que enfrentó a las jugadoras Giovanna Rapport con 2.318 y del equipo serbio contra Anna Muzichuk 2.550 del equipo ucraniano. Si no estoy equivocado Giovanna Rapport tiene alguna relación de parentesco con Richard Rapport que tiene 2.720 No estoy seguro si es su mujer o si es su hermana En todo caso, si no recuerdo mal tiene una relación de parentesco con él Por tanto, podemos casi casi esperar algo sorprendente en la apertura Yo creo que os va a gustar mucho esta partida así que vamos con la acción Giovanna empezó con C4 y Ana contestó con C5 Es la apertura inglesa variante simétrica Caballo F3 G6 Muzichuk ya plantea sistemas con fianchetto y con este orden de jugadas puede haber muchas transposiciones Podemos jugar desde una India de Rey a una Benoni a una Gambito Volga pero también ocasionalmente después de E4 y D4 hemos transpuesto a una siciliana con el sistema Manoxi contra la droga no excederada O sea, fijaros que grandes son las transposiciones Evidentemente Ana Muzichuk con 2.550 es una jugadora muy completa gran maestra y aunque no tenga plenamente en su repertório esta defensa es muy conocida y por tanto lo conocerá bien De todas formas aquellas jugadoras y jugadores que juegan G6 contra la inglesa suelen tener también la dragona acelerada en su repertorio La droga acelerada y especialmente el sistema Manoxi tiene como fundamento el control de las casillas C4 y E4 por parte de las blancas con sus peones y domina fuertemente el centro y específicamente la casilla D5 Eso está muy bien en cuanto a ventaja de espacio y casi siempre el blanco tiene una ventaja de espacio interesante en la Manoxi El negro tiene un poquito menos espacio pero cambiando algunas piezas puede reducir ese problema o mitigarlo y algunos finales son muy favorables sobre todo cuando acaba con un caballo contra el alfil blanco que en estos momentos está encerrado por los peones Desde luego el medio juego determinará cómo los dos planes de cada jugador se van a implementar Aquí nuevamente se hace en Roque y la variante principal suele continuar de la siguiente forma se produce algunos cambios hay varios órdenes de jugadas pero esencialmente el negro ataca al peón de E4 y después traslada del caballo hacia la casilla de C5 y normalmente saca la dama por aquí Curiosamente esta es la variante principal e incluso se ha visto en líneas similares torre FC8 y dama de 8 F8 después En todo caso esto es la variante principal pero Johanna Rapport traía para esta partida una idea bastante novedosa que yo personalmente no había visto antes en la Maroxi que es jugar torre C1 una jugada que de momento no implica nada y después de alfil de 7 jugar dama de 2 de nuevo en roque era principal de momento esto no implica nada pero cuando se produce el cambio de piezas fijaros la idea que tiene después de F3 A5 ahora lo normal sería hacer en roque y después de caballo de 7 volveríamos la línea principal la línea más estratégica pero Johanna decide optar por retirar el alfil voluntariamente para contra caballo de 7 golpear con g4 y esta es una idea que yo no sé si es novedosa o si le ocurrió sobre el tablero pero tiene cierto peligro lo que está intentando hacer el blanco es tratar la posición como si fuera una dragón normal con el plan de h4 h5 o alfil h6 y reventar el enroque negro pero normalmente eso se hace con el peón en c2 y con el enroque largo hecho y aquí el blanco está mezclando dos planes el estratégico de Maroxi y el agresivo del ataque no debe ser del todo correcto pero dicho esto en una partida te puede salir bien y dependerá mucho de cómo contra reacciona el negro aquí por ejemplo parece muy interesante jugar f5 golpeando justamente hacia el rey negro que es donde está el peligro pero hemos dicho que juega a4 para jugar dama 5 e intentar comunicar las torres y acabar su desarrollo esto es un poco lento y seguramente no le debe haber salido bien h5 el blanco sigue con su ataque dama e5 preparando una entrada por g3 y el blanco hace torre h3 bien como sabéis en mis partidas instructivas me gusta siempre ofrecer 3 o 4 jugadas para que vosotros paréis digamos el vídeo y reflexionéis un poquito y a ver si podéis intentar acertar las jugadas por tanto cuando aquí abajo en la anotación veis una medalla azul ese es el momento en que vamos a parar y tenéis que reflexionar el plan del blanco aquí es jugar al fin h6 o h6 o cambiar peones tiene 3 planes de ataque entonces el negro aquí juega caballos de 5 bien hasta ahora está todo bien y parece que con esta jugada está buscando alguna variante tipo a3 seguido de algún sacrificio en b3 o algo por el estilo también el caballo se dispone para ir hacia el centro para buscar el control que hacía centrales en este momento torre c2 me pareció una jugada interesante profiláctica defiende c2 se quita del ataque de posibles saltos de caballo me pareció una buena jugada incluso en un mundo ideal podría trasladarse hacia el flanco de rey en este momento el negro jugó a3 lo cual también me parece correcto b3 y aquí coloque con f5 seguramente no era el momento más adecuado para jugar f5 caballo 6 quizás era más sólida porque no hay que perder de vista que el negro está abriendo su flanco de rey pero por otra parte quiere dar juego a la torre en la columna y atacar justamente al rey negro por tanto tiene cierto valor la jugada que está intentando hacer y aquí Musichuk se equivoca juega h6 cuando todo para identificar que peón por peón seguido de f4 y g5 le hubiera dado muy buen juego había otra línea también interesante para ella que era tomar con el peón de g si toma con el peón de g puede jugar h6 alfil f6 y el rey al menos se esconde en h8 claro en la partida yo entiendo por qué hizo h6 vamos a poner esto aquí abajo aquí está perfecto la razón por la cual hizo h6 es porque ahora sin cambiar peones alfil f6 no es tan bueno porque si se va con el alfil a f6 el blanco puede jugar f4 y g5 ganando tiempo y si se va a h8 por ejemplo alfil h8 entonces esta valiente de peón por peón es mucho más fuerte porque después de e5 sigue con torre g3 y el rey no puede ir a h8 y el caballo está colgando en c5 así que yo entiendo por qué hizo h6 pero el negro encontró una solución espectacular para refutar h6 y aquí si queréis participar de forma interactiva pausáis el vídeo y pensáis en qué jugada podría hacer el negro aquí bien a la musichuk seguramente viendo que alfil h8 y alfil f6 no le iban a venir bien decidió entrar en complicaciones y jugó peón por peón una jugada muy muy buena que implica el sacrificio de material pero fijaros que a cambio de la calidad que ha perdido mejor dicho de la pieza completa que ha entregado el alfil de g7 fijaros que tiene un peón muy fuerte en h3 que está muy cerca de la coronación y el rey negro está ciertamente débil dicho esto solo por un peón pasado al cambio de una pieza es un balance de material delicado y si aquí las blancas hubieran jugado dama d1 una jugada muy difícil de ver después de h2 puede jugar rey d2 escondiendo su rey un poquito mejor preparando dama h1 yo creo que el negro sigue teniendo una compensación interesante pero desde luego a poco que el blanco consolide la pieza además podría decidirse aún así yo creo que el negro tiene opciones aquí de ganar aún pero dama d1 y rey d2 es muy difícil de encontrar solamente los módulos ofrecen este tipo de jugada y Musichuk hizo la jugada que parece normal que es f4 perdón report echa la dama para atrás la dama no puede ir a h5 y vaya donde vaya la dama a la siguiente tenemos alfil f3 por tanto aquí tiene un problema la ana tiene que tomar una decisión y tenéis medalla azul y os toca intentar acertar con la jugada de las negras ¿qué jugaron las negras aquí? pausáis si queréis el vídeo y decidís ¿lo habéis visto? seguro que sí dama f6 no es muy pobre el alfil viene a f3 la dama h2 y el blanco consolida su pieza además no no la jugada correcta es caballo por e4 ¿me comes la dama? comeré la tuya pero cuidado hay algo escondido aquí comió la dama y ahora os toca volver a acertar ¿qué idea tenía detrás de su jugada aramuzichuk? pues estoy seguro que habéis acertado ¿qué ocurre entonces si come la dama? pues si en vez de jugar h2 recupera la dama entonces sucede lo siguiente el rey come la dama es seguramente la mejor jugada y después de h2 baja con la torre y a pesar de que el negro corone esta posición después de por ejemplo peón por peón y b4 son dos piezas por torre y dos peones pero todo está por decidir no tengo nada claro que tenga que estar ganando el negro en esta posición puede hacer el blanco rápidamente un peón pasado tiene ideas como caballo b5 atacando d6 y a3 está todo por decidir cualquier cosa podía pasar aquí pero está claro que la idea que tenía Ana Musichuk cuando entró en esta combinación no era recuperar la dama era jugar h2 espero que todos habéis acertado y ahora ese peón es muy difícil evitar su coloración de hecho no se puede contra el arfil f3 hacemos ahora si caballo por dama torre por tomamos el arfil come el peón torre por arfil y con dos peones de más torre y arfil contra torre y caballo la partida está decidida por tanto Rapport decidió intentar algo de última esperanza jugó dama d4 y tapó con el arfil confiando en que aún iba a poder defender con su pieza además en esta posición y ahora finalmente para rematar la situación Ana Musichuk encontró una jugada espectacular ¿lo encontráis? ¿lo veis? seguro que sí seguro que lo tenéis ¿verdad? efectivamente torre f2 creando una intercepción entre la dama y el arfil y por tanto dejando el arfil fuera de juego con esto ya se decide la partida no hay jugada posible Rapport intentó caballo por caballo dama por arfil rey d2 y para rematar torre por arfil jaque ganando la dama una partida tremendamente espectacular vamos de las más bonitas del año en mi punto de vista iniciando ese sacrificio de pieza en g7 continuando con el sacrificio de la dama y en vez de recuperar intentaron controlar el peón me recordó un poco a una partida famosa entre Larsen y Spassky una miniatura que creo que también está en este canal y si os gusta podéis ir a buscar en la zona de miniaturas bueno espero que os haya gustado dejarme abajo vuestros comentarios como siempre compartir el vídeo si os ha gustado darle un like si os apetece dejar comentarios para mí es muy importante que pongáis likes y comentarios porque esto es una de las cosas que hace que YouTube pues promocione más los vídeos de sus en fin de los asociados como yo por lo tanto dejad vuestros comentarios decidme si habéis acertado todos y si os ha gustado esta sección y esta partida bueno hasta la próxima hasta luego chau chau